Todo en un mismo lugar. Emsa, la del borreguito, presenta... Pues ahora sí, chiquillos, ha llegado el momento de relajarnos. ¡Sí! ¿Quiere miedo, alberca? ¿Qué me animamos? Bueno, pero se van a portar bien cabecita de melón. Sí, Belén, nos vamos a portar bien. ¡Uy, qué padre! Ahora sí, por fin, alberquita. ¡Ay, sí! ¡Vamos a tomar el sol! De este lado está lo hondo. De acá está lo bajito. Vénganse. Ok. Hola. Oigan, miren, acabo de contar a Bel y Beto que andan ahí en la alberca. Pero como siempre, no me invitaron. Y eso no se vale. A ver. Bueno, pero como acabamos de comer, hay que esperarnos un ratito a que nos haga la digestión. Los traje nada más a ver la alberca. Al ratito nos metemos. Así que chiste. Ay, no, pero de aquí me van a alcanzar. A ver, aquí no hay nada que me cubra. A ver. ¡Ay! ¡Ya andan todos juntos! Pero no creo que se vayan a bañar porque no traen trajes de baño. Miren, ¿qué les parece si vamos a ponernos los trajes de baño, caminamos un poquito y luego ya nos metemos a la alberca? ¡Híjole, sí, Bel y vamos! Ay, me van a despedir. Es que tengo que hacer algo para espiarlos. ¡Ya sé! Los voy a espiar desde lo alto. Sí, me voy a subir a este árbol y de aquí los voy a ver. ¡Para nadar tienes que mover los brazos. Así, todos, así, uno. ¡Ay, qué difícil es! Aparte me salen los brazos. Y para los clavados, mi hijita, tienes que poner los brazos así. Ahora sí, vamos todos a ponernos los trajes de baño para venirnos a nadar. ¿Sales? ¡Sí, vamos! Ah, para caminar despacio y con cuidado. ¡Ay, no! Pero... ¡Ay, vienen para acá! ¡Me tengo que mover del lugar! ¡Ay, pero ahora cómo me bajo! ¡Ya me quedé arriba! ¿Cómo me voy a bajar? ¡Ayuda! ¡Ey, ayúdenme! ¡Acá! ¡Acá estoy arriba del arma! ¿Qué se escucha? ¿Quién está gritando? ¡Oh, qué se escucha! Alguien está gritando. ¡Híjole sí, pero no sé de dónde viene! A ver, ¡alto, alto, alto! Alguien está pidiendo ayuda. ¡Ayuda! ¡Ay, pero aquí! Mira, escucha, se dice, ¡ayuda! ¡Mira, Meli, allá! ¿Dónde? ¡Ay, ya, ya! ¡Conejo, qué estás haciendo ahí trepado! ¡Ayúdenme! ¡Ya no me puedo bajar! ¡Híjole, qué cuidada! ¿Cómo te subiste? ¿Cómo te subiste? Pues por allá, pero ya no me puedo bajar. ¿Y ahora cómo le hacemos para bajarlo? ¡Ay, Meli, qué vamos a hacer! ¡Ay, conejo! A ver, conejo, no te muevas tanto. ¡Trata de bajar por donde te subiste! ¡Este no me acuerdo! ¡Ay, cómo que no te acuerdas! A ver, relájate. Respira profundo. ¡No! ¿Tienes miedo? ¡Sí, yo me quiero bajar! ¡Meto, cómo lo bajamos! ¡Meli, pues no, sí! Miren, allá está una escalera. Vengan, ayúdenme. ¡Vamos a recogerla! ¡Espérate, conejo! ¡Ahí voy! A ver, ayuda. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pérdamela. A ver, vamos a ponerla aquí, aquí, aquí. ¡Ay, Beto, no se puede! ¡Beli, no te acasas! ¡Vaya, ya en el árbol! Vamos a ponerla en el árbol. ¡Ay! A ver. Híjole, ¿quieres que te ayude, Beli? A ver, ¿cómo le hacemos? A ver, pérdamela. A ver, Miguelito, ayúdame. ¡Espérate, conejo! ¿Aquí? ¡Ay, oigan, está demasiado alto! ¡Beli, esta escalera no alcanza! No, y aparte está muy aguada. ¡Conejo! ¡Ay, ay, ay! ¡No alcanza la escalera! ¿Y ahora cómo me voy a bajar? Oigan, ¿y ahora cómo lo bajamos? ¡Híjole, no sé! No hay manera de hacer algo por él. ¿Qué podemos hacer? Alguien nos tiene que ayudar. Oye, pero aquí no hay nadie. ¡Ay, ya sé! ¡Un superhéroe! Yo creo que estaría bien que llegara a Super Beto, pero ¿quién sabe por qué no viene? Ay, no, no sé. Ha de estar de vacaciones. Como come puro mugrero, por eso ya ni se convierte. Bueno, pero ya sé. Los que nos pueden ayudar en estos casos son los bomberos. ¿En serio? ¿Quién trae el celular? ¡Ay! Aquí está. A ver, déjame ver. Lo bueno es que yo tengo guardados todos los teléfonos de la policía, de los bomberos. A ver, aquí está. Sí, señorita, es una emergencia. ¿Podrían mandarnos a alguien que nos ayude a bajar un conejo que está trepado en un árbol? Sí, señorita, en la dirección es... Bueno, ¿sabe qué? Se la mando por WhatsApp. ¿Sale? ¡Ay! Muy bien, gracias. ¡Qué moderna! ¿A poco por WhatsApp? Sí, mira. ¡Híjole, conejo, no te desesperes! Ahorita pedimos ayuda. Conejito, ya van a venir a ayudarte. Sí, Beli, apúrese. Agárrate. ¡Ay, se están cayendo las ramas, háganse para acá! ¡Beli, se va a romper la rama! ¡No te muevas, Tato, porque se rompe la rama! ¡Beli, es que aparte ya le anda del baño! ¡Ay, le anda del baño! ¡Ay, no, yo déjame pongo acá, de este lado! ¡Aprienta, conejito, aguántate! ¡Ay, Beli! ¡Híjole, te vas a crear! ¡Sí, te de ahí van a caer las ramas! ¡Aprienta, conejito, aguántate! ¡Aprienta, conejito! ¡Ay, a ver qué va a racer, me tocó con la atención! ¡No te preocupes, ahorita van por ti! ¡Cuidado, conejo! ¡Y van por ti! ¡Conejo! 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 ¡Ten cuidado, Conejo! ¡Hazle igual que ellos! ¡Conejo! 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 ¡Híjole, qué padre! ¡Ya lo pudieron ayudar! ¡Ay, Conejito! ¡Conejito! 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 ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Ay! ¡Conejo! 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 ¡Le salvaron los bomberos! Yo estaba bien asustado ahí arriba Bueno, pero ahora les tienes que dar las gracias ¡Muchas gracias, bomberos! ¡Dale, dale las gracias! ¡Dale la mano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y tú qué haces ahí arriba? ¡Este! ¡Es que yo quiero ser bomberos! ¿Tú quieres ser bomberos? ¡Bien, Eli! Amigos, ¿ustedes creen que Beto pueda ser bombero? Claro que sí Bueno, pues vamos a la estación, Beto Vamos a la estación Para ser un gran bombero Muy valiente hay que ser A nada tenerle miedo Su misión es proteger Para ser un gran bombero Peligas hay que enfrentar Beto son superhéroes Y al pendiente siempre están En la estación de bomberos Todo está listo ya Para apagar el fuego Y a la gente rescatar Subiéndose al camión Y preparando mangueras A toda velocidad Sonando sus sirenas Ahí vienen los bomberos Apagar el fuego, fuego Cuando alguien está en peligro Siempre llegarán Para ser un gran bombero Muy valiente hay que ser A nada tenerle miedo Su misión es proteger Para ser un gran bombero Peligas hay que enfrentar De verdad son superhéroes Y al pendiente siempre están Uy que padre Los bomberos nos salvan a todos Si cobecita de melón Por eso siempre debemos darles las gracias Si ellos son unos grandes superhéroes Ahí vienen los bomberos Ahí vienen los bomberos Apagar el fuego, fuego Cuando alguien está en peligro Siempre llegarán Para ser un gran bombero Para ser un gran bombero Muy valiente hay que ser A nada tenerle miedo Su misión es proteger Para ser un gran bombero Peligas hay que enfrentar De verdad son superhéroes Y al pendiente siempre están Pues vamos a darles un aplauso A los bomberos de Nuevo León Muchísimas gracias muchachos Qué bonita experiencia Grabar con ustedes Y saber que cuando tengamos Una emergencia Pues están ellos para ayudarnos Y hay que llamar A un número telefónico Si llega a pasar Una cosa fea O un incidente ¿A dónde pueden llamar Beto? Sí Beli Pueden llamar al teléfono Que es 83 42 0055 Y conejito malapata No te vuelvas a subir A un árbol tan alto Porque luego no te puedes bajar No Beli ¿Qué no? Aparte me dio mucho miedo A nosotros también Teníamos miedo De que te cayeras Pero gracias a los bomberos Te pudieron rescatar Niños Si les gustó el video Denle manita arriba Compártanlo con todos sus amigos Y síganos en todas Nuestras redes sociales Nosotros somos El show de Beli Beto Suscríbete a nuestro canal Beli Beto Oficial Bye Gracias señores bomberos ¡Bravo! De verdad son superhéroes Y al pendiente siempre están Todo en un mismo lugar Emsa La del borreguito Presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!